Antes que nada gracias por todos los que están aquí presentes y como decía al principio estamos aquí para dar gracias a Dios, gracias a Dios por todo lo que ha hecho conmigo, hace con nosotros y solo para manifestar lo que se llama fidelidad, que tantamente nosotros los humanos no sabemos que sea, pero que Dios lo cumple y nos da tanto el poder de que lo podamos cumplir también nosotros. Pero no voy a hablar de mí, obviamente vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hoy viene a darnos, viene a recordarnos y cuanto sea importante acoger su palabra. Ya desde el domingo pasado y hoy hemos escuchado que se presenta con esta imagen el buen pastor. Y en esta palabra de hoy escuchamos algo muy bonito si quieren, los apóstoles que están regresando de la misión. La misión es que Jesús los mandó dos a dos a anunciar el Evangelio en una forma muy precaria, sin bolsa, sin dinero, podemos decir sin sanduichitos, sin Coca-Cola, sin dulcecitos, sin boletito para camión, sin nada, anunciando la palabra de Dios. Regresan y regresan contentos, regresan felices y quieren darle al Señor el testimonio de lo que han visto, de los milagros, que no es fácil. Anunciar Jesucristo no es fácil. Anunciar y decir la verdad a las personas no es fácil, porque siempre encontrarás un rechazo de parte de quien te escucha. Dice la escritura que ellos experimentaron, que quiere decir aplastar escorpiones, sacar el demonio de las personas, milagros. Bueno, llegan a ese momento y Jesús les dice, bueno, ¿saben qué? Vénganse conmigo a un lugar apartado para que puedan descansar. Y yo no sé ustedes, hermanos, si han probado o prueban, ¿qué quiere decir descansar en Jesucristo? Nosotros toda la vida corremos, 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 no sé para qué corremos, pero todos corremos. En la vida nos preocupamos de tantas cosas y no resolvemos nada. Y así podemos elencar muchas cosas. Y al final estamos cansados, agobiados, tristes, desilusionados. Tenemos todo y nos falta mucho. ¿Cuántas veces te vas a dormir y tu corazón está lleno de tristeza? De nada te sirvió tus bonitos vestidos, de nada te sirvió tu bonita comida en el restaurante. Hay siempre una tristeza muy profunda en el corazón, porque no sabemos descansar en Cristo. Descansar en Cristo significa entrar y descansar en su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios dice que ninguno se pierda, Señor, de lo que tú me has dado y cada uno de ellos puede hacer según tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque el problema está ahí, hermanos, huir de la voluntad de Dios. Que así no descansaremos nunca. No probaremos, ¿qué quiere decir? descansar en Jesucristo, que es en la cruz de Jesucristo. Porque, oye, el Señor, qué cosa viene a decirnos y recordarnos más adelante, que de esto hay una cosa muy importante, porque, bueno, hacen esa experiencia, Jesús les invita este descanso, a nosotros hoy nos explica qué significa este descanso, y no solo. La gente que anda necesitada, porque nosotros necesitamos de Cristo, nosotros necesitamos de Dios. Pero hay una cosa que a nosotros nos aleja mucho de Cristo. ¿Saben cuál es? ¿Cierto? El pecado. Pero en el corazón es el orgullo. Tu orgullo no te deja. Tu orgullo no te lo permite. Y así Cristo, Rey del Universo, Señor de todas las cosas, no puede actuar en nosotros si no le dejamos espacio. Por eso el Señor, cuando hace, llega, la gente sabe qué hace milagro, la gente sabe qué hace, y lo sigue. Llega ese momento en que la multitud los está esperando Jesucristo. dice una cosa muy fuerte, dice una cosa muy fuerte, los vio y tuvo compasión de ellos. Ahora, si me permite, es decir, un paréntesis de lo que es mi vida, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo, me vio y tuvo misericordia. Porque cuantos de aquí no me conocen, ¿no? Y algunos compañeros de la universidad, ¿no? Se reían cuando decían que voy al seminario, o sea, no me creían, ¿no? Porque conociéndome, me dicen, ah, yo a ese lo conozco, ¿no? Fíjate que hacer de cura ese, todo lo que ustedes quieran, sea cierto. Hoy lo que nosotros podemos ver es lo que Dios hace, que te ve, tiene compasión en ti y te llama. Compasión no es tener lástima, compasión es un sentimiento muy noble de parte de Dios que tiene para cada hijo que somos nosotros. Y el Señor no quiere que sigamos en esa situación, si estamos en esa, sufriendo, revelado, no lo sé. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene el profundo de sus sentimientos. Pero hoy Cristo viene con fuerza y dice, yo soy el Señor, yo soy el buen pastor. No dejo a ninguno, ni al enfermo, ni al necesitado, ni a ninguno. Pero falta una cosa, abrir el corazón. ¿Dónde quieres descansar? Viendo televisión todo el día, viendo pornografía, queriendo hacer dinero a toda costa, mintiendo, robando, fornicando. ¿Dónde piensas encontrar? ¿Ahí? No. Cristo dice, es muy fácil si tú quieres, ven a mí. Ven a mí, y yo todo esto te lo ofrezco. Hermanos, esta es la liturgia que hoy el Señor nos presenta, como un buen pastor a cada uno de nosotros. Podamos de verdad, en nuestras vidas, ser menos orgullosos, regresar a Cristo, comenzar una vida con Él, enamorarnos de Él como Él está enamorado de cada uno de nosotros. A muchos de ustedes yo también los conozco, desde toda una vida, he visto muchas cosas, muchos milagros, sé las historias de muchos de ustedes, y siempre Dios ha estado presente y está presente en la vida de cada uno. Pero tenemos que fortificarnos en la fe. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que luchar. Así como somos muy inteligentes para otras cosas, tenemos que ser inteligentes para seguir a Cristo. Y ánimo, ánimo, porque si alguien nos quiere de verdad, es Él. Y busca todos los medios para ayudarnos. Cristo, buen pastor, que tiene amor por cada uno de sus ovejas, que somos nosotros. Por eso, hermanos, podamos vivir esta eucaricía, dándole gracias a Dios por lo que hace conmigo. Pero una cosa importante sí les voy a pedir, que todos los días, en sus oraciones, pidan por todos los sacerdotes, no sólo por esto. Por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, por todos los misionarios, porque les repito, no es fácil, no es fácil. El demonio está, ¿no?, aguerrido, pero sabemos que Cristo lo ha vencido y da el poder a cada uno de poder vencerlo. Por eso, hermanos, esta palabra es misionaria. Es cierto que el Señor es un buen pastor, es cierto que en el Señor ha hecho muchas cosas, pero no nos podemos quedar. Hay gente que, de verdad, no sabe qué cosa sea la luz, no sabe qué cosa sea estar con Jesucristo, no sabe qué cosa sea descansar en la cruz de Cristo. Si nosotros lo hemos experimentado, es un tesoro para poder llevarlo y anunciarlo a cada uno de nuestros hermanos. Nunca se olviden de rezar por todos los sacerdotes, religiosas, visionarios, que andan por el mundo evangelizando. Y de eso, ¿qué hacemos nuestra profesión? Cuide y la proteja todos los días de su vida. Y otra, para las personas que no tienen con qué regresar, a las siete de la noche, estará un camión que nos lleva a Jalapa, para los que tengan dificultad. Y por el resto, muchas gracias. Ahora nos vamos, nos esperamos a todos aquí en el ranchito, aquí están las indicaciones, y ahí seguimos festejando y dando gracias a Dios por tan bueno que es conmigo y con cada uno de nosotros. ¡Aplausos! El Señor deseo todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezcamos siempre en la paz de Cristo podemos ir en paz tenemos gracias a Dios consolar al pueblo y hablar al corazón de Jerusalén y decirle que se acaba su esclavitud con la voz en el desierto grita preparad el camino la bendición de Dios la bendición del Señor porque el Señor viene con potencia daré consigo el premio la bendición de Dios como el pastor que un viento de año que va a porreír en su brazo no el pastor no el pastor no se confinaron las ovejas que van a ser padre no el pastor que lleva en sus hombros la hueca verdina que va a porreír y hablar al corazón de Jerusalén y decirle que se acaba tu esclavitud tu esclavitud porque el Señor tiene con potencia daré consigo el premio como el pastor que unía en sus hermanos que va a porreír en su brazo su Sicko que la bella según el señor que laadería y que laada que va a porreír Se ha hecho un trago rico y se acabó de ensalos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso, pues, vamos a hacer este brindis y salud y felicidades, Alberto. ¡Salud! Continúa la fiesta. Y desde luego, de esta lista, quisiera mencionar a el que me queda entonces el responsable, Emilio Galindo, que Diosito lo tiene en el cielo, pero aquí están sus hijos, Carlos, Francisco, Fernando. Y así en la lista tengo aquí a mi compadre Hugo y mi comadre Ana Rosa, queridos. Estudimos. Tengo a Virgilio y Alba, mi compadrito, el cito lo tiene. Pero está mi comadre, comadrita. Tengo también Manuel de Dora y tengo a Pepe y Blanca. Aquí está mi compadre Pepe y sus citas queridas. Y sigue la lista, váyanse acordando a ver quién. Bueno, para que se vayan acordando, pero el que sigue, tengo a mi compadre Pedro. Aquí mi compadre Pedro. Ya se están acordando, sí. También tengo a mi compadre Fallo y Venda, nuestros anfitriones, compadrito querido. Gracias, compadre. Y tengo a Chava y Mari que están ausentes. Extraño, eh, porque Chava no falla, pero algún compromiso tuvo. Y también está presente Gabriel Lieni. Y también tengo aquí a Miguel y Alicia, a Miguel Martínez. Tengo aquí también a Daniel y Sofía, Chofi. Gracias, Chofi. Que te diga siempre. Gracias. Tengo también a Gloria y Concha. Las dos están con nosotros, aunque no llegaron hoy, pero todavía están. Gloria Varela y Concha, junto a Marlita. Tengo a dos ausentes, a Lucy Quinto y a mi suegra, aquí Pusetita, pero la conocimos como Lucha. Segurita también están contentos con nosotros. Y también tengo a Julio Hernández, que aquí está presente. Y tengo aquí notado el licenciado Miguel. Sí, miro, no sé si todavía está. Está Miguel de pie, compañero de otro, otro Miguel. Ahí está, ahí está. Compañero de Beto. Miguel. También tengo anotadas a dos tías, a dos tías de Puebla, que estuvieron con nosotros, conviviendo en aquella ocasión. Una ausente y otra con nosotros todavía, por lo que me he dicho. También tengo presente a Anita Luna. Están sus hijas queridas, y miroque. También Marcial estuvo en la misa también. Tengo notado también a Celia Perea, no nos acompañó en la situación. Y ya la número 33, soy Matías Tela. Matías Tela, tiene una cartería por todos. Beto, gracias por habernos invitado aquí a la ocasión. Muchas gracias. Y a todos. Perdón, 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 faltaba 34. Él iba con siete meses de embarazo, y cuando llegábamos a un lugar y estábamos contentos, le sentí en la barriga a él y brincaba. Este era Juan Pablo, Juan Pablo, también fue. Con siete meses de embarazo, gracias a todos. Gracias. Ah, no, pues estaba yo todavía tomando, mira. Ya se me subieron los refrescos. Que hagan el chico. O sea, los lindos y ya que se haga así. Sonríe nomás por esta vez. No. A ver, a ver. Padre José Pedro. ¿Eh? Oye, Ziclali, ¿por qué no me hablas? No, 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 ¿por qué no me hablas? ¿Cómo eres? ¿Cuánta cuya? ¿Cuánta cuya? ¿Cuánta cuya? ¿Cuánta cuya? ¿Cuánta cuya? ¿Cuánta cuya? Sí, 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 sí. ¿Cuánta cuya? Sí, sí, sí. ¡Gárralo! 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 ¿Ya? ¡Ya! 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 ¡A ver, doña Toyo!